Bienvenidos a mi nuevo apartamento. Vengan, acompáñenme. De un tiempo para acá yo empecé a vivir en donde estaba trabajando y pues sí era un lugar cómodo que es el estudio donde ustedes ven que trabaja el equipo de Vertical Cinema. Pero dije, no, quiero mi espacio. Quiero un espacio que esté como que un poquito alejado de mi trabajo. Un espacio que me permita poner a volar toda mi imaginación, que me fluyan las ideas, que salgan las ideas. Y tenemos este apartamento que quiero mostrárselos el día de hoy. Y este apartamento tiene muchas cosas mías de mi personalidad que van muchísimo con mis gustos. Empecemos desde la entrada. Bueno, esta cerradura yo se la cambié. Es la misma cerradura que yo tengo en el estudio. Tiene Wi-Fi, entonces me permite conectarlo desde el teléfono. Puedo cambiar desde acá todas las claves. Puedo programar claves y puedo cambiarlas en cualquier momento. Entonces, si yo no estoy en la casa y necesito que alguien me haga el favor de recoger algo, le programo una clave durante cierto tiempo. Ella llega, pam, coge lo que tiene que irse, pam. Es muy segura. Y tenemos esta mirilla, que es una mirilla electrónica, que también la tengo en el estudio. Me parece chévere. Aquí van las personas que van llegando. Quien está acá, quien se asoma. Todo el diseño de interiores me lo hizo mi amigo Simón Mercado y su esposa. Ellos son los que me hacen a mí todos los muebles, los que me hicieron los muebles del estudio. Y esta vez me diseñaron todo el apartamento. Les hice énfasis que quería cosas diferentes, cosas disruptivas. Lo primero que ellos jugaron fue con estas texturas, que me gusta mucho este fondo. También este efecto brutal. Aquí está el televisor, tipo piedra. Con la luz indirecta me parece que se ve espectacular. Esta whiskyera también es súper personalizada. Esta normalmente va así. Que se van a tomar. Quiere un Moscomiul. Quiere un whiskycito. Soy muy fanático del whisky. Entonces aquí tengo como un acceso rápido, por si alguno quiere un whisky. Si usted quiere un whisky, usted nada más me dice y se lo oye enseguida. Eso es en el momento. En todo el apartamento tengo escondido olores, porque tengo una obsesión con los olores y me gusta que todo siempre huela súper, súper bien. Esto es Tonka. Todo el apartamento huele a Tonka. Es un olor bastante agradable, bastante cálido. Lo más impactante apenas uno entra. Y son estas esculturas. Estas esculturas me las hizo Daniel Cuadros. Él fue el mismo que hizo los cuadros, que están en el estudio. La tripleta de Beto. No sé, me gusta mucho el número 3. Tres cuadros, tres esculturas. El 3 es un número mágico. Le expliqué a él algo que represente como el personaje de lo que yo hago. Y él tiene un tipo de arte que es el más exclusivo. No lo hace mucho. Y es que todo lo hace con sus manos. Le dije, Tani, quiero que usted esculpa el muñequito con sus manos. Pero no quiero que sea perfecto. Quiero que muestre eso. Dando que en la imperfección está lo chévere. Quedó espectacular. Igual, esto él le sacó el molde. Una es en fibra de vidrio, esta es en yeso y esta es en cemento. Esta pesa muchísimo más que las demás. Le pusimos estos ojos de gatos, que lo que ayudan es a elevar muchísimo las sombras y los contrastes para que se vea espectacular. Pasemos a este espacio. El área de entretenimiento. Aquí yo me la paso demasiado. Aquí es donde veo las películas. El televisor quería que fuera grande y que fuera amplio. Aquí en este mueble que me lo hizo mi amigo Simón Mercado. Aquí tengo el Play. Acá tengo el Xbox. Acá tengo algo muy chévere que les voy a mostrar. La planta de sonido que me lo puso Nico B&L. Vean, aquí está el subwoofer. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bafles ahí en total. Lo que hace esto es que da un sonido envolvente, un teatro en casa. Tiene un modo que es el modo cine. Literal, escuchar como si estuviera en el cine. Entonces, el sonido que viene de atrás, el sonido que viene adelante, las voces. Esto a lo que me refiero. Ponemos música. Y el sonido es súper envolvente. Suena en la parte de atrás, adelante, el bajo. Y este main, lo chévere es que todo lo puedo controlar desde mi teléfono. Entonces yo puedo prender el televisor, el sonido directamente desde mi teléfono. Puedo apagarlo. Puedo decir, no quiero que suene el de la sala, quiero que suene más duro estos de acá. Quiero que suene con más brillo. Quiero bajarle al bajo, quiero subirle al bajo, quiero programarlo. Quería que tuviera un sonido limpio y envolvente. Y junto con ese bajo que está allá, es una locura. Este mueble es una belleza. Cuando lo estaba haciendo con Simón y con Tefi, yo les decía, yo quería los muebles que no fueran comunes, que no fueran normales. Este puff que aquí es normalmente, le pongo los piecitos. Claro, así nos vemos televisión. Aquí uno se relaja. Aquí uno también se puede sentar. Son diferentes, son muy bonitos. La tela es espectacular. Esas cortinas también grises, me gustan bastante. Y aquí abrimos. Tenemos dos sillitas. Y tenemos las placas para poner un chinchorro, porque como buen cachaco, tenemos que poner nuestro balcón chinchorro. Este espejo creo que es de mis partes favoritas, porque tiene una luz indirecta. Esta plantica que es artificial, me gustó porque es extraño. O sea, es como que muy grande acá, pero acá solo la sostiene. Esto es tan chiquito. Me pareció interesante. El baño de invitados. Tiene su olorcito, jaboncito, velita importante. Para que haga el azul, ya es apenas, gente. Ahí están mis amigos. Mientras estamos grabando, ellos se mueven para todos lados. Esta, esto es lo que se lleva la atención, lo que se lleva las miradas. Este es el cuadro que hizo Daniel para mí. Es el mismo personaje de Sarumator. Y lo especial de este cuadro es que todo es hecho con las manos. O sea, el fondeo también. Ustedes saben que cuando uno compra el lienzo, lo primero que se hace es fondear con el color. Perfectamente se puede hacer con una brocha. Pero la esencia de este cuadro es hacerlo completamente con las manos. Y es hecho con óleo. Como les dije, este es un arte que él no suele hacer mucho. Es muy íntima, ¿saben? Tiene un trasfondo bastante especial. Queda espectacular. Aparte que también tiene la gama de colores de todo el apartamento. Y es muy disruptivo. No quería que fuera normal. Y como todo en este apartamento es así a los trazos, a lo diferente, la lámpara tenía que ser totalmente diferente. Y esta lámpara la vi y me encantó. Me parece súper loca. Yo nunca la había visto. Es súper agradable. No bota calor. Y es muy cómoda. Siempre tienen que haber velitas de olor en el apartamento. Humificador con una esencia de sándalo. Esta nevera era la que yo tenía en el estudio, pero era gris. Y con Gary, él trabaja con vinilo. Él las forró en el color este negro mar. De igual forma también lo hizo en los aires. Sean espectaculares. Hacen juego con todo el apartamento. No soy fan de tener comedor. Nunca me han gustado los comedores. Este mezzanini es donde yo almuerzo. Chus, ¿qué haces ahí? Por favor, Chus. Tampoco soy una persona de cocinar. O sea, cuando cocino es porque digo, vamos de un plan, pero en mi diario siempre hay una persona que a mí me trae el almuerzo, la comida, el desayuno. Entonces, lo que hay en mi nevera, amigos míos, es pura bebida. Gaseosas, sodas, cervecitas, tés, bebidas energizantes, poca comida. Acá tenemos una parte espectacular que es una parte dedicada para todas. Algunos regalos que me han hecho amigos míos. Esta botella de tequila. Me la regaló el compi. Esta me la regaló unos amigos en Rumania. Esta me la regaló Rafa, otro amigo. Este otro amigo. Este me la bebo unos amigos en Rumania. Estos whiskeys que me encantan. Champañita. Esos de mis whiskeys favoritos. Es fuerte, entonces poco lo tomo porque es muy fuerte. Seguimos por acá. Acá hay un pequeño mezzanini. Abrimos por acá. Bueno, este es el cuarto lavadora, secadora. Aquí está el cuarto de jaseos varios con su camita, su bañito, todo súper cómodo. Bueno, este es el cuarto de invitados número uno. Sencillito. ¿Qué hay en este cuarto? Yo tengo bastante ropa, entonces aquí aprovecho para poner ropa mía. Normalmente la suelo acomodar por colores con su bañito. ¿Y el bañito qué tiene, Fredo? Olor. Su olor. Importantísimo. Acá tenemos el cuarto número dos. Este ya tiene su televisorcito, igual su aire, su cama. Sigen que todos tienen como que el mismo tono. Aquí más ropa, toallas, gorritas. Aquí tengo mis dos equipos. ¿Tengo cuántas? Tengo una, dos, la de Bucaramanga, Freddy, respérate, por favor. Tres, cuatro, cinco de Bucaramanga y por supuesto hay que tenerla del yuyuyo. Los dos equipos. Hay que comprar más del yuyuyo. Más ropita por acá. Tiene también su baño. Está bien. ¿Tiene olor? No tiene olor la calle. Y este se los quiero presentar. Este aquí es donde yo duermo. Este es mi cuarto. Compáñenme, amigo. Me gusta porque es amplio. Tengo ahí un humificador. Desde cuando me gusta prender incienso. Me encanta muchísimo este espejo. Acá el baño, bien cómodo, con su persianita para que a uno no lo vean. Una cama aquí en grande para descansar, dormir mucho. Soy poco de utilizar televisor, ¿sabes? Soy más de escuchar música acá. Aquí en el cuarto siempre cargo con un parlante y aquí en el baño cargo con otro parlante que es este. Me gusta estar escuchando música siempre, siempre, en todo momento. Aquí es donde guardo todos mis tenis. Me encantó como el diseño, me permite tener todos los tenis. Y este es mi closet. Aquí tengo la ropita ordenada por colores, el bolsito de pádel, por supuesto, el bolsito de tenis. Soy muy fanático de los perfumes. Aquí tengo como mis perfumes. Es curioso porque yo siempre me visto de la misma forma, pero siempre me gusta oler diferente. Compáñenme que este es un ladito muy especial. Este era el humificador que les había dicho. Este fue un regalo de mi mejor amigo, la Biblia. Este fue un regalo de Daniel, de Daniel Villacop. Y esto me lo regaló también Fabio. Son unas cartillitas que me dijo cada vez que usted sienta que necesita escuchar algo, sáquese una cartillita. Como que siempre que saco algo me dice de lo que necesito escuchar en el momento. Absolutamente todo esto me lo hizo Simón. Este detalle acá me parece espectacular. Juega mucho con lo que es en la sala y la cama, los colores, los acabados es muy cómodo y muy, muy, muy bonito. Me encanta. Y eso es todo por este house tour familia. Quería que este espacio, aquí no quise poner como un estudio o algo así como para yo trabajar porque quería que fuera un espacio totalmente diferente. Aunque aquí sí voy a trabajar porque aquí voy a grabar mis situaciones, mis cortos. Hice este espacio también como para eso, que un espacio agradable para yo trabajar. Pero no quería llevar el trabajo a la casa. O sea, terminamos de grabar y si hay que postproducir algo que sea en el estudio que es para eso y este que sea un área de relajación, de tranquilidad y por qué no de un buen whisky. Espero que les haya gustado muchísimo este video y estén pendientes porque se viene muchísimo pero muchísimo más contenido. Los amo.